Barranca Bermeja Barranca Bermeja estaba a punto de declararse en crisis económica y social. La caída en los precios del crudo produjo un impacto negativo en la industria petrolera, que es la actividad que mayor ingresos le produce a la ciudad. Tan solo en el último año, 765 empresas cerraron y el desempleo pasó de un 17% a un 23%. En estos momentos nosotros estamos aportando prácticamente un dígito al desempleo nacional. Hay alrededor de más de 3.000 hombres desempleados de todas las áreas industriales, hay una sobredemanda en estos momentos, hay poca oferta, han disminuido los salarios, desmejorados, ya no tenemos una calidad de vida. A este agravante se le sumó la cancelación del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, anunciada por el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Para ese megaproyecto se preparó Barranca Bermeja porque el presidente de Ecopetrol y la institucionalidad del gobierno nacional se comprometieron con ese megaproyecto. Aquí hubo inversiones, los empresarios se prepararon, se hicieron obras como hoteles, el comercio se preparó, los pequeños, medianos empresarios, incluso se hicieron conjuntos de apartamentos y resulta que el gobierno nacional cambió su posición. Esta situación se convirtió en un problema de carácter nacional. Por ejemplo, en Colombia, gran parte de los recursos públicos que se gestionan para desarrollar proyectos por vía de regalías también se hayan visto afectados porque esa industria recaudó menos y obviamente eso genera menos ingresos para el Estado para desarrollar esos proyectos. La Unión Sindical Obrera planea realizar una movilización en la capital de la República el 17 de marzo con el fin de presionar al gobierno nacional para que cambie su postura frente a la modernización de la refinería.